Frecuencia Diamante Mundo Geek Sin Filtro Rifa Radio Vamos a ver quién es el ganador de Frecuencia Diamante Pues creo que ya nos lo espoñaron No, weper, que pase sin filtro Muy bien, muy bien, chicos La verdad es que yo soy una bien seguidora de ellas Su trabajo es asombroso Unas palabras que nos quieren compartir, algo bonito, algo poquito Soy tu voz ¡Venga, tío! Bueno, pues agradecemos mucho a todos nuestros profesores Primero porque nos han enseñado todo lo que hemos aprendido hasta ahora Y lo hemos tomado en práctica en este programa que es Sin Filtro Es un programa nuevo, lo pueden escuchar a través de Spotify, de Plan Música Ahí nos tenemos viendo en YouTube Y bueno, pues muchas gracias Agradecemos también a nuestras familias Y a todas nuestras personas que nos han estado apoyando A Anita, a Isra, a todo en este equipo Muchísimas gracias También agradecerle a nuestros maestros A quienes nos han enseñado las bases para hacer Radio Elsa Muchas gracias Un aplauso Un aplauso a Angie, también se lo merece Muchas gracias a Jesús que se pasea por nuestra cabina Nuestra cabina toda iluminada, llena de colores neón, azul, fuchsia Muchas gracias Decimos las cosas como son Las cosas sin filtro Gracias a George que nos acompaña aquí Detrás de la cámara, siempre al pendiente Es un sueño para nosotros Un peldaño más para llegar a donde queremos llevar también A nuestro productor que ya no está aquí Víctor López y José Luis Arevalo Gracias Gracias, un gran apoyo Un gran estímulo profesional Mara Alemán de tercer semestre Gracias también por siempre apoyarme El García que está ahí Siempre un montazazo Un montazazo Y pues bueno, muchas gracias George No, pues muchas gracias José Tomás pensamos estar aquí Pues toda la producción También está tratando de mayor oficina de los talentos Gracias por apoyarnos Y pues esperemos que estemos aquí también el siguiente año nominados Y pues muchísimas gracias a profesores A nuestros amigos Y sobre todo en la Salle Radio Gracias Muchas gracias Gio Muchas, muchas gracias Gio La verdad es que tengo el gusto El honor de compartir clases De compartir salón Con alguno de mis compañeros Y pues soy testigo del gran trabajo que han hecho Me fascina, me fascina La verdad es que tener un podcast Yo creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? ¿Alguien de aquí tiene podcast más? ¿Por gusto? ¡Ay, muy bien!